diferente te conduce a la diversión Zicover tiene muchos concursos para todos ustedes y niñas, ojo, presten atención a lo que les voy a decir Pipe Bueno va a estar con nosotros el próximo jueves 6 de marzo, ya no queda casi nada, ya quedan menos de 8 días así que muy pendientes, el día de hoy llamando al 664 9880 ustedes van a poder así, simplemente llamando y dando su nombre, inscribirse y ya entran en la lista de las ganadoras seguras para este 6 de marzo así que aproveche para que usted pueda estar con Pipe Bueno, tomándose fotos, cantando con él, abrazándolo bueno, lo que ustedes quieran el 6 de marzo, ya saben, entonces llame así es, y los jóvenes que ustedes están viendo en pantalla estarán diciendo ey, pero se llenó el set de Zicover, ellos son integrantes de la organización Feo Urbana muchachos, bienvenidos, preséntense a todos los amigos de Zicover bueno, muchas gracias por la invitación, mi nombre es Eddie Feider yo soy Nicolta, mi nombre es John Heiber bueno, muchachos, me alegra tenerlos aquí, pero para todas las personas que nos están viendo de Zicover ellos también quieren saber ustedes a qué pertenecen, cómo así Feo Urbana bueno, nosotros somos una organización juvenil de la Comuna 21 que nos dedicamos a hacer y a promover la cultura urbana en todos los barrios de aquí de la ciudad de Santiago de Cali bueno, ¿y cuáles son esas actividades que ustedes realizan para promover la cultura urbana de esta zona tan importante de la ciudad? bueno, nosotros el último viernes de cada mes nos tomamos un barrio, por decirlo así, de una comuna diferente tomamos la cancha, hacemos los requerimientos de los permisos empezamos con una exhibición de baloncesto callejero que es muy conocido como el streetball o anguang en los Estados Unidos y a partir de este show de baloncesto se desprenden las diferentes actividades que provienen de la cultura urbana que es el hip hop, el break dance, la salsa urbana, entre otras pues actividades que abarcan la cultura urbana bueno, es importante también que les contemos a los amigos de Zicover ¿cuántas personas integran Feo Urbana? ¿cuántos jóvenes y desde qué edades hasta qué edades? bueno, en estos momentos, ahoritica el grupo interno de la organización ahoritica hay un promedio de 35 jóvenes en lo cual pues cada quien tiene un cargo y una actividad pues que desempeña acá pues está el comité, la gente que se encarga de hacer los videos los de la fotografía, el compañero que es el director de baile él es el jefe de seguridad, los presentadores se nota se hace un grupo muy bien conformado y algo profesional pues que porque los objetivos que tenemos pues para este proyecto son muy grandes ya de crear jóvenes empresarios y emprendedores, jóvenes líderes bueno, ¿y dónde salió esta idea? ¿cuál fue la necesidad que ustedes vieron que dijeron? hey, tenemos que hacer algo por los jóvenes bueno, por tanta problemática que hay en las comunas ya, con los objetivos, con los presidentes comunales que obviamente no hacen nada pues algunos, no hacen nada por los jóvenes ya, entonces a partir de ahí pues me pregunté bueno, ¿por qué pelear y tanto está luchando? si nosotros mismos podemos crear nuestro propio espacio perdón, espacio y sabemos cuáles son nuestras necesidades y lo que queremos hacer entonces pues empecé a estructurar esta idea se la comenté a un compañero que se llama Jeffrey que él es uno de los animadores y empezamos pues a hacer esto, sacamos pues los baffles convocamos los muchachos de baloncesto pues porque nos gusta mucho el baloncesto y bueno, nos tiramos un domingo a la cancha ahí del barrio compartir y desde ahí pues empezó a gustar mucho el proyecto y decidimos pues hacerlo en todos los barrios y ahorita pues ya estamos en todas las comunas es decir que tú eres el director cabeza de Feo Urbano sí, correcto chévere, bueno y ¿cuántos años tienes tú? tengo 23 años 23 años y ya eres director de una, mejor dicho de todo un trabajo en equipo muy chévere pero quiero también que los otros caballeros nos digan qué hacen dentro de esta fundación tan bonita, dentro de esta organización tan bonita bien, yo me ocupo de la parte de los grupos artísticos soy el director de los grupos me encargo de que todo salga bien, de que se tenga organizada una función de que ellos puedan entrar bien organizados de los castings, de decirles qué les falta, qué hay que arreglar y pues llevo aproximadamente 10 años trabajando en la parte del baile he conocido muchos géneros y pues he aprendido de ello también y pues en algunos y otros eventos de gran categoría donde he estado participando y pues aproximadamente hace un año empecé a trabajar con Forbana y pues me ha parecido excelente un trabajo full y bien organizado qué bueno John, cuéntanos cada cuánto ustedes realizan estas actividades cómo hacen la difusión, la convocatoria para que todos los muchachos asistan ok, lo hacemos como lo dijo el compañero cada viernes, final de cada mes la convocatoria la hacemos ya sea por nuestras redes sociales convocamos que vamos a tener eventos, los grupos que se quieran presentar en nuestros eventos se inscriben, ahorita estamos haciendo casting para cada evento los grupos que realmente quieren demostrarse y quieren que la gente los conozca van a hacer el casting y nosotros les damos el espacio para que se presenten y pues la gente los conozca bueno y cuáles son como las artes que están entonces, baile, baloncesto baile, baloncesto, también tenemos parte de la cultura es también lo que es el graffiti el diseño de moda pues cada cultura tiene los hensi que son los raperos, también hay dj, toda esa parte la tenemos en el grupo todo eso lo tenemos ahí porque Angie rapea, dale Angie sería bueno, sería bueno que nos diera una demostración claro, ya mismo me voy para allá no, pero es bueno porque ustedes cubren como todas las áreas en las artes entonces es importante que ustedes inviten a los amigos de Sincover que nos están viendo y que dicen, ay yo canto o yo soy rapeo realmente ¿dónde puedo comunicarme para poder inscribirme y que todo el mundo conozca mi talento? bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Face como Feo Urbana en página, grupo Feo Urbana Cali y en Youtube también como Feo Urbana ahí están pues todos los videos, las fotos, todo lo que hacemos y la información de cada evento y los invitamos este próximo viernes a partir de las 3 de la tarde vamos a estar en el barrio Pisamos 3, Setor 3 en la cancha sintética, vamos a hacer un gran evento pues con unos amigos de la comuna que estamos creando una asociación juvenil allá que se llama el evento Jóvenes por Jóvenes ya, vamos a hacer un concierto, van a haber artistas invitados como Pumba Joel Mosquera y CM y toda la cultura pues que, toda la cultura urbana que manejamos y el sábado vamos a estar en Huacarí también promoviendo toda esta cultura y todo este cuento bacano muy bacano, felicitaciones muchachos por esta labor ¿Para hacia abajo por qué? Big Box Dale O sea, es un proyecto donde se muestra todo el talento que tiene el Instituto Agoblanca y pues, yo, pues, opino que todo el Instituto Agoblanca hay 100% talento tanto en baile como en arte por dicho, todo lo que tenga que ver distrito, somos únicos para que... ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡POR FAVOR! ¡Yo me tiro así y quedo ahí, o sea, me quiebro! ¡Ja, ja, ja! O podríamos hacer también los viernes clases de esta, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no muchachos! ¡Los felicito en serio! quiero que nuevamente, porque esto sí es de resaltar les digamos a todos los amigos de Sincover las redes sociales, números telefónicos enfatizamos mucho en este tipo de eventos tan bacanos para que ustedes jóvenes y de pronto dicen, ay yo no tengo nada que hacer y me voy a buscar por allá cosas que no debo más bien se dediquen a este tipo de actividades tan chévere Bueno, nuevamente en Youtube nos puedes encontrar como FeUrbana igual en el Facebook, en el Twitter también aparecemos como arrobafeurbanacali y así este es el logo que nos identifica ahí nos pueden pues contactar y los números es 315-280-9962 el número es 317-582-35713 ahí también en las redes sociales nos pueden ubicar en caso de que no sepan como ubicarnos solamente FeUrbana, FeUrbana Cali y ahí nos pueden estar viendo las fotos de nuestros eventos los videos y pues los invitamos a todos todo es para que todos los jóvenes demuestren su cultura demuestren lo que tienen y pues es eso invitarlos a todos Bueno, nuevamente muchas gracias ¿Se les escapa algo por favor? Sí, sí lo que hacemos obviamente es promover la cultura pero también enseñándoles a ellos que tiene que ser algo de calidad ¿entiendes? de que no se conforme sino que para poder lograr lo que queremos y vivir del arte y de esta y de estos estos grandes sueños que cada joven tiene tenemos que trabajar constantemente de mucha lucha de muchísimo esfuerzo y bueno eso es todo Por acá hay más aún hay más Sí, es hora para invitarlos que muy pronto Dios mediante estaremos abriendo la Academia de Fe Urbana para los jóvenes que de pronto les gusta el cuento pero aún no lo no están muy metidos en ello y quieren aprender más nosotros vamos a estar enseñando aquí es el compañero que es dancista va a dar clases de danza tenemos amigos que son de arte van a dar clases de arte los de diseño y todo eso o sea vamos a tener una academia completa para los jóvenes que les gusta la cultura urbana Bueno, entonces más adelante cuando ya tengan ese propósito ese plan esa meta realizada los esperamos por acá para invitar a todos los televidentes a que hagan arte participen y lo más importante es que ocupen ese tiempo libre gracias muchachos y de esa forma nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos Hola que tal amigos de SinCover soy Pipe Bueno y estaré el próximo jueves 6 de marzo en las instalaciones del canal 14 para compartir con todos ustedes solo debes aprenderte mi nueva canción Este Amor No Murió e inscribirte ¡Ay, ay, ay! Ya escuchaste a Pipe Bueno apréndete el coro de Este Amor Que Murió grábate y manda el video a www.facebook.com slash SinCoverPáginaOficial dale me gusta a esta página las 15 primeras niñas que envíen el video tendrán la oportunidad de estar el 9 de marzo en las instalaciones del canal 14 junto a su artista firmando autógrafos tomándose fotos y compartiendo un rato muy agradable además ese día tendremos una sorpresa para las dos niñas que demuestren ser las más fanáticas a Pipe Bueno SinCover y Pipe Bueno son diferentes ¡Ay, ay, ay! No sé que me dolió tanto que te fueras a esa maldición de rar y haberte amado y hoy que regresas a mí quiero que sepas que tampoco te olvidas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!